En el día de hoy les traigo esta granja de cactus para su mundo de supervivencia, además de todo es súper fácil de hacer, con pocos materiales como lo están viendo ahora mismo en pantalla y una vez que tengamos todo esto y un bizcocho, vamos a construirla. Así que bien, una vez que hayamos encontrado la zona en donde queremos construir esta granja, comenzamos colocando un bloque. A partir de este bloque tenemos que extender otros once hacia el frente, contando con este, así que bueno, uno, dos... Y hacia el costado otros once más, también contando con este, de esta forma nos queda un cuadrado de once por once. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a tener que colocar arena de esta forma que están viendo ahora mismo en pantalla, dejando un espacio entre cada uno de los laterales y entre sí. Luego vamos a tener que repetir este patrón para cada uno de los lados, por lo tanto tenemos que hacer exactamente lo mismo en estos laterales de aquí. Una vez que hayamos colocado la arena, venimos hacia cada una de las esquinas y colocamos un cubo de agua en cada una de ellas. De esta manera el agua llegará hasta el centro, dejando así un hueco allí mismo. Una vez terminado esto, lo que vamos a hacer es venir hacia uno de los laterales, colocamos dos vallas, salimos uno hacia la parte de afuera, quebramos estos dos y de esta forma tenemos que construir vallas para cada dos de arena. La forma fácil de hacer es estirando toda una hilera así con vallas y quebrando el medio en donde se encuentren las corrientes de agua. De esta manera nos queda algo como esto. Ahora bien, tanto para esta hilera de arena como esta, hemos colocado una valla, pero nos falta para esta hilera de aquí. Por lo tanto volvemos a hacer exactamente lo mismo, tenemos que subir dos de vallas, salimos uno, quebramos estos dos y volvemos a repetir el mismo patrón. Bien, ahora viene una cosa bastante importante. Si ustedes quieren hacer esta granja de cactus para poder con ello obtener polvo de hueso, van a tener que hacer este mecanismo de aquí, justamente en el centro de la granja. Pero si ustedes únicamente quieren almacenar en el cofre lo que viene siendo el cactus, únicamente van a tener que excavar dos de altura. Si quieren obtener polvo de hueso, tenemos que excavar unos cuatro. Una vez sabiendo esto, venimos hacia el centro del todo, bajamos cuatro bloques, uno, dos, tres, cuatro, porque en este caso voy a querer obtener lo que viene siendo polvo de hueso. Por lo tanto vamos a hacer este mecanismo de aquí. Así que bien, vamos a colocar un cofre, luego la tolva, seguidamente un compostador y por último una tolva. De esta manera tenemos nuestra zona de recolección terminada y con ello ya vamos a poder empezar a producir polvo de hueso en este caso. Pero si ustedes hacen con el cofre y la tolva, únicamente van a empezar a recolectar cactus. Una vez hecho esto, ahora sí vamos a venir y bordear esta zona de aquí con cristal de dos de altura. Así que bien, esto tenemos que repetir para cada uno de los lados. Ahora sí vamos a entrar a la parte de adentro y colocar en cada bloque de arena un cactus de este modo. Y con esto ya tendríamos la granja terminada. Lo único que nos falta es hacernos por aquí un pequeño hueco para bajar a por nuestras cosas. Por lo tanto, aquí pim pam y tendríamos ya nuestros cofres en esta zona. Ahora bien, esta granja produce bastante cactus, pero tampoco es muy eficiente. Entonces para ello lo que vamos a hacer es construir una segunda planta. Para construir esta segunda planta, únicamente colocamos por aquí un bloque sólido y salimos uno de baldosa hacia la parte de adentro de la granja. Quebramos este bloque y vamos a tener que hacer una pequeña plataforma por aquí encima. Una vez que hayamos terminado de construir la plataforma para la segunda planta, ahora sí pasamos a subir tres de cristal de esta manera. Y tenemos que bordear nuevamente toda esta zona. Una vez terminado de colocar el cristal, volvemos a hacer exactamente lo mismo que la parte de abajo. Colocamos los bloques de arena nuevamente. Tenemos que colocar los cubos de agua. Importante darle clic derecho por aquí encima del vidrio porque si le damos a la baldosa estaría rebosando en la parte de abajo con agua. Una vez hecho esto, quebramos el centro. Tenemos que armar nuevamente las vallas. Para ello volvemos a hacer lo mismo. Quebramos las vallas que nos sobran. Y lo mismo para el otro lado. Colocamos nuevamente cactus. Y con esto tendríamos la segunda planta terminada. Podemos hacer una tercera planta. Únicamente venimos por aquí encima. Hacemos exactamente lo mismo. Colocamos un bloque sólido. Luego volvemos a construir una nueva plataforma. Y volvemos a repetir el mismo patrón que hemos hecho aquí abajo. Y de esta manera tendríamos totalmente terminada nuestra granja de cactus. Que están viendo ahora mismo detrás de mí. Y la verdad que produce bastante. Y con esto si vamos construyendo más pisos en la parte superior. 5, 6, 8, 10. La efectividad de esta granja será mucho mayor. Así que bien, espero que les haya gustado. Si es así denle un buen like. Compartan con sus amigos. Y nos estaremos viendo hasta una próxima granja. Gameplay, tutorial o semilla de la semana. Chao, chao. Adiós. 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 Adiós.